Ayer finalmente la Asociación de Fútbol Argentino tuvo la asamblea observada por la IJJ, de hecho estaba la Inspección General de Justicia en el lugar, Inspección General de Justicia que no había suspendido esta asamblea, sino que había suspendido una buena parte del temario. La parte del temario en la que se reelegía a Claudio Chiquitapia, en la que se extendía de 4 a 5 los mandatos consecutivos que puede tener un directivo en cargos electivos en la AFA, que cambiaba el domicilio de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y que modificaba los torneos, en particular que suspendía los descensos para esta temporada. Ese paquete había sido suspendido por una presentación de la Inspección General de Justicia. A pedido de talleres. A pedido de talleres de Córdoba que se presentó a la IJJ, la IJJ le dio ese lugar, después tiene 15 días la AFA para apelar, la AFA en el mientras tanto se presentó ante un juez civil al que ya se había presentado, el juez civil le respondió a ustedes pueden realizar la asamblea, porque la asamblea no está suspendida, pero si tienen que apelar tienen que ir a la Cámara de Apelaciones en lo civil, no acá, o sea, tienen que ir a otra Cámara. En todo ese entuerto, la AFA no solamente hizo la asamblea, o Claudio Tapia no solamente hizo la asamblea, sino que además llevó a cabo el orden del día previsto, incluso los puntos que suspendía la IJJ con la IJJ ahí presente. Vamos a empezar. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, estuvieron 44 representantes, 45 representantes en rigor. El único representante ausente, el único club ausente fue Estudiantes de la Plata, de Juan Sebastián Verón, no estuvo en la asamblea. ¿Talleres sí estuvo? Sí estuvo Talleres, y acá vamos. ¿Qué loco? Bueno, ahí vamos, porque Talleres estuvo con sus representantes, o sea que Andrés Fassi fue suspendido por dos años como presidente de Talleres por los tribunales internos de AFA, entre otras cuestiones, entre otros argumentos, por haber ido a presentar algo hasta el IJJ sin antes, dicen en la AFA, sin antes haber tenido y cumplido los pasos previos internos y de los tribunales deportivos. Claro, obviamente le enchufaron dos años de suspensión, por lo tanto no iba a poder estar el propio Fassi. Sí estaba Rodrigo Escribano, y Rodrigo Escribano avisó, representante de Talleres, que él iba a estar solo en la parte del temario que no estaba suspendido por la IJJ, que en un momento, cuando se empiezan a tocar los otros puntos, él se iba a levantar y se iba a ir. ¿Cuál era la parte del temario que no estaba discutido por la IJJ? La parte en la que se votaba memoria y balance. Claro. Escuchá cómo lo recibieron, porque Rodrigo Escribano estaba en la asamblea, en el premio, no solamente estaban los representantes ahí sentados, estaba el resto del origen, había futbolistas. Fue una muestra de poder extraordinaria de Tapia, porque con la IJJ en contra, con el gobierno en contra, estuvieron todos menos estudiantes y el otro que estuvo de opositor fue uno solo que es Talleres de Córdoba. Escuchá, es el audio 3, Mauro. Pasamos a la votación en consecuencia por la abstención, por la negativa. Que vayan, que levanten la mano. Uno por la negativa. Rodrigo Escribano de Talleres. Correcto, por la negativa. Solicito que en virtud de la resolución de Inspección General de Justicia, no se traten los puntos que fueran objetados. Por lo tanto, voto por la negativa. Correcto. Y por la afirmativa, por favor, que levanten la mano. Por mayoría absoluta. Bueno, esto era en realidad la votación del orden del día. Y él dice que no se traten los puntos objetados. Y se revirtió, los silbaban. Pero estaba ahí, frente a Claudio Tapia, que estaba adelante. Era Lorenzo quien hablaba y quien comandaba la asamblea. Estaba Víctor Blanco, estaba Pablo Tobillino. Adelante y, por supuesto, el resto de los representantes en el lugar. Escribano tiene una historia. Pero esa historia te la voy a contar después de escuchar esta parte de Tapia. En la apertura de la asamblea, cuando te tocó la palabra, que dijo lo siguiente. Para hacer algunas situaciones en las cuales estamos acostumbrados. Las hemos pasado. Esta no deja de ser más ni menos una de esas. Y por ahí hasta algunos de los mismos actores se equivocaron cuando contaron. O se les pegó un voto. Porque todos saben de qué le estoy hablando. Y saben a qué hago referencia. Tenían mermelada en la mano. Porque esa elección ganamos 38-37. No empatamos 38-38. ¿Te acordás de la elección de 2017, perdón, la previa, donde terminan empatados 38-38? Había un voto que alguien había puesto de más en la elección entre Luis Segura y Marcelo Tinelli. ¿Quién tenía mermelada en la mano? Rodrigo Escribano, el representante de talleres al que toda la AFA acusa de haber metido dos votos en esa elección. El otro era el representante de estudiantes de aquel momento, que era Pascual Cayela. Es decir, directamente Tapia, señalándolos por el 38-38. Tapia en ese momento jugando para Luis Segura, que fue presidente de la AFA durante un tiempo, expresidente de Argentinos Juniors. Bueno, la asamblea siguió, de todos modos, con la IGJ y presente. Incluso el propio Escribano quiso adjuntar un acta a la memoria de balance que se había votado. Y le dijeron, usted está planteando una moción acá. Porque si está planteando una moción, tiene que tener a alguien que lo respalde en esa moción. Claro, no lo respaldaba nadie a Escribano. Por lo tanto, no había ninguna moción, le aceptaron el acta, eso siguió así. Y Rodrigo Escribano se fue cuando comenzaron los puntos objetados por la IGJ. Uno de los puntos objetados por la IGJ es la reelección de Claudio Tapia. Reelección de Claudio Tapia, que en rigor es un adelantamiento del mandato, en donde la AFA argumenta que reordena el calendario. ¿Por qué reordena? Porque históricamente la AFA tiene elecciones en octubre y asume en octubre. Pero en este caso, en 2020, cuando también se cambiaron las elecciones, se modificó en marzo-mayo. Entonces, la adelantan directamente para octubre. Bueno, cuando llegó el momento de emocionar, la reelección y demás, no, no iban a votar. Estaban los 44 que habían quedado ahí, todos iban con una lista única. La lista que conducía Chiqui Tapia, lo pidieron así. De conformidad con lo previsto en el estatuto, y en virtud de existir una única lista de candidatos para integrar el Comité Ejecutivo para el periodo 2024-2028, mociono para que la misma sea aprobada por aclamación. Que se proclame por aclamación. Por favor, que se exprese. Hay que tener la opción. Hay que tener la opción. Ahí estaba reelegido Claudio Tapia por aclamación, directamente, proclamado presidente de la AFA, reelegido en un tono que era este todo el tiempo. Así saludado a Chiqui Tapia. Una puerta a la paz mundial. Sí, sí, también. Pero claro, no solamente esto pasó en esta asamblea, que insisto, esto va a discutirse en la justicia, y va a discutirse en la justicia, y vamos a ver hasta dónde el gobierno de Javier Milei está dispuesto a avanzar en esta cuestión. Todos sabemos que, de fondo, sigue estando la discusión, sociedad sanónica deportiva o no sociedad sanónica deportiva, que hay otras cuestiones. Por ejemplo, los cinco mandatos consecutivos para reelegirse van en contra de la ley del deporte. Hay una serie de cuestiones. Lo que hicieron también ayer fue suspender los descensos. Se suspenden los descensos. También está discutido y también va a estar judicializado, pero por ahora no habrá descensos. El año que viene habrá 30 equipos. De los 30 equipos van a haber dos torneos. Esos dos torneos se van a jugar cada uno, la apertura, clausura, y cada uno va a tener dos zonas de 15 cada uno. Y cada torneo, después va a tener octavo de final, cuarto de final, semifinal, final. Es decir, que lo que vamos a perder en el fútbol argentino, y este es el mamarracho que ayer se terminó votando, vamos a perder las ligas. Vamos a perder el torneo de todos contra todos. Vas a poder jugar en una zona de 15, el otro va a jugar en otra zona de 15, se cruzará con los clásicos, pero después vas a terminar en formato de copa. ¿Se entiende la diferencia? Liga, copa. Sí, eliminatoria, claro. Exacto, con el eliminator y demás. Eso no importa si existe en otro lugar, obviamente que no existe en otro lugar del mundo que no tengas liga. Pero además, hasta en la tradición argentina se pierde. La tradición argentina es la del torneo, de todos contra todos. Corto, largo, de 25, de 26, de 20. ¿Y por qué es eso, Wally? ¿Por qué? Porque cómo manejas dos torneos con 30 equipos. Vas a tener 30 equipos en la primera y vas a tener 40 equipos en la primera nacional. O sea, son tantos que no pueden hacer ya una liga. Salvo que hagas una liga durante todo el año, una sola, de 30 equipos. Es por no hacer descender a nadie, por querer satisfacer a todos de estar en primera. Claro, obviamente para sus perdidos de descenso, para tener... ¿Vos qué tenés? Tenés a mayor cantidad de equipos en primera, tenés a dirigentes contentos, ¿por qué los dirigentes votan esto mucho? ¿Por qué están de acuerdo en que no haya descenso? Porque no tienen problema. Ayer asumió Miguel Ángel Ruso en San Lorenzo. ¿Vos creés que no fue, por ejemplo, no digo motivo de negociación, pero sí un aliciente para un tipo como Ruso, agarrar un equipo que no tiene que tener un descenso o no tiene que pelear por el descenso al final del campeonato? Sí, por supuesto. Esto no es una cuestión de tapia. Ya Grondón había armado el torneo de 30, después se intentó desarmar, volvieron a armarlo de esta manera, le llaman la Liga de los Campeones del Mundo. Más allá de lo que quiera hacer el gobierno, porque si no la historia esta no es solo entre buenos y malos, buenos y malos. Hay también, del otro lado, este tipo de cuestiones que ayer se eliminó. Bueno, va a seguir esto, obviamente tendrá su capítulo judicial, ¿no? Seguramente más adelante.